¿Quién era? Un panamio de la capital que quiere verme, pero yo le dije que cuando yo llegue ya yo lo llamo. Bueno, está bien. Vamos ahorita. Luisa, mi amor. Sí, mi amor. Yo quiero que tú me hagas un favor. Mi papá. Mayra, me gustaría que tú cambiaras tu actitud con Richard. Yo sé que no le importa eso. Pero acuérdate que mi hermano le acaba de llegar al país y se va a quedar con nosotros. Y yo no quisiera que tú y él se lleven mal. Sobre todo que no hay motivos, ¿verdad? Ok. ¿Qué vas a hacer? Voy a invitar a Luisa a cenar con nosotros hoy. Ok. Perfecto. Está bien. Oye, está nuevecita. ¿Está para sol? No, la placa. Ah, claro.